Ahora nos encontramos con uno de nuestros jurados, Laura Vieira. Laura, ¿cómo te pareciera nuestro primer grupo de chicas que acaban de pasar? ¿Están bien preparadas? ¿Crees que en este grupo está la Miss Venezuela? Bueno, no puedo ser tan temeraria como para afirmar que en este grupo está. Lo que sí y que no deja de sorprenderme, yo tengo 17 años trabajando en Benevisión, 17 años conectadísima con el Miss Venezuela, por supuesto desde afuera. Y lo que siempre me impresiona, y este año aún más, es que cada vez las muchachas son más sueltas. Lo estábamos diciendo, ellas están más conversadoras que nosotros preguntando. Entonces eso es un buen indicador, porque cualquiera de estas muchachas que llegue, no solamente al Miss Universo, sino a cualquier concurso internacional o en cualquier área en la que se desenvuelvan, es tu caso, Edimar. Lo estás viendo, lo estás viviendo en carne propia. Esa desenvoltura, ese contacto con la gente a través de la magia del ser Miss, de las redes sociales, les da a ustedes una visión un poquito más amplia de lo que es un concurso y enseguida, apenas están terminando el concurso y están como Edimar, haciendo cosas espectaculares para los medios o en el área que quieren desenvolverse y demostrando así que belleza no está peleada con inteligencia y con ganas de echarle pichón. Es así, así que uno de los atributos más importantes de una Miss es su actitud, cómo se desenvuelve, cómo habla y cómo se conecta con esas personas, ¿no? Es así, y es que esa es la idea de todos. Ustedes son seres humanos, a pesar de que muchas personas piensan que hay mujeres inalcanzables, no. Ellas tienen su familia, su mamá, su papá, su perrito en la casa, ganas de conversar, ganas de acercarse a otros. Muchas veces no nos acercamos a ellas porque nos da como temor, no. Son muchachas tan cercanas y tan humanas. Eso es parte de lo que hemos visto esta mañana en la entrevista con el jurado y yo estoy feliz de que me hayan invitado a formar parte de este grupo. Un saludo, ¿qué le quieres mandar a todos esos seguidores que nos ven a través de nuestras redes sociales? Bueno, yo siempre estoy pendientísima de misvenezuela.com, sobre todo este año que me tocó ser jurado para revisar las fotos de las candidatas, sus biografías. Es una página muy completa. Y a través de misvenezuela.tv, donde pudimos seguir la entrevista con el jurado en exclusiva, porque eso no se transmitió a través de la pantalla de Benevisión, sino a través nada más de la página. Así que si usted quiere saber cositas que no va a haber dentro del concurso, usted la puede conseguir allí, a través de misvenezuela.com. Así es, para nosotros es un orgullo tenerte a ti como jurado de este año. Y bueno, ya hizo mi trabajo. Chao.